Después de tanto tiempo con tres mil vivos, y tomando en cuenta que Zorregue no es precisamente un descendiente del rastafarismo, y mucho menos, ¿qué tan vivo está ahora Pericos y musicalmente si tiene algún pasaje de lo que es propio de Argentina, ya digamos Chacarera, Muelga, ya no habremos de lo cual cualquier otra cosa, pero musicalmente y líricamente, ¿dónde se coloca Pericos? ¿Y qué tan vivos están ahora, después de esos tres mil? Pericos, mientras estemos juntos tocando y invirtiéndonos, haciendo música que gira, estamos vivos siempre. Hemos vivido 32 años, cumpliremos 33 en diciembre, de ser una banda que ininterrumpidamente, con cambios, idas y vueltas, cambios internos, cambios en la industria, en las tendencias, en la generación que te escucha. Somos la banda que ha pasado el tiempo y seguimos con la misma energía, la misma onda. Nos ves, estamos unidos y con ganas y divirtiéndonos. Y la música de Pericos, como hoy, nunca estuvo ligada a un estilo oscuro. Siempre fue algo que se movió, usamos como vehículo, como tronco, como la pie inicial, el reggae, pero después todo se tornó algo personal. Lo que quisimos hacer, quitando a un salido de final, a Maikino se tornó en personalidad, y eso es lo que hicimos sobre la marcha, y eso es la esencia de Pericos, que constantemente estemos, por un lado, siendo lo que somos, en cuanto a una identidad musical, científica, y también una búsqueda de cosas nuevas, que nos inspire, que nos den ganas. No tocar siempre lo mismo, porque a veces es aburrido, y no somos una banda que viva solamente de un estilo, o de unas canciones que fueron compuestas en determinado momento. Por eso estamos muy activos, y de hecho estamos, lo iremos hablando durante el rector de la charla, pero estamos trabajando en un disco nuevo, eso lo haremos después, pero estamos sumamente activos, porque estamos en movimiento de giras, y en movimiento de estudio, de composición, de renovar el repertorio. Nada mejor que tener canciones nuevas que tienen la altura de las clásicas. Lo último que pasó fue, y se emocionan tanto como un clásico nuestro. Entonces queremos seguir esa línea de construir canciones que tengan que ver con identidad, y que sean coherentes con el resto del repertorio. Y que justamente Anónimo es una canción que no es tan fiestera como otras de Pericos. Es una canción melancólica, obviamente que Carla Morrison aportó muchísimo, pero digamos que nos gusta eso, que sucediese lo que sucedió con Anónimo, que es una canción no tan esperable de Pericos, oscura, y que se puso arriba en el top 3 de las canciones más importantes de nuestra lista. Por ahí viene un poco la respuesta de si estamos vivos o qué, ¿no? Gracias. Hola, Patricia Villanueva del Heraldo de México. Son una banda muy querida por los mexicanos. Y este concierto, bueno, el de 300 vivos, lo hice aún aquí, de hecho. ¿Consideran que tienen mayor convocatoria o mayor auge aquí en México que en Argentina? Si es así, porque creen que es así. Bueno, la verdad es que el público mexicano, sí, ha pasado su vida, es una caja, es increíble, es una buena suerte de... ... 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 hace dos años ustedes dijeron que llevaban más o menos las 2.970 representaciones o presentaciones, shows. Dos años después, casi exactamente por ser octubre, ¿saben qué número de show va a ser el de Pepsi Center? Y por otro lado, a ver si pueden profundizar un poco más en cuanto a las sorpresas que va a haber o invitados. Bueno, algunos detalles que quieran revelar respecto a la tocada, en contraste con el Plaza Condesa, el Metropolitan, etcétera. Gracias. Por un lado, sería el show 3001. No, en realidad, yo vengo llevando los conciertos desde que empezamos hasta el día de hoy. Hubo un momento que el disco rígido sufrí un problema y tuve que recalcular. Pero todos los mil vivos, el tres mil vivos es porque casi ya estábamos llegando a ese número. Así que ya los tres mil los superamos. No sé exactamente, pero sí está superado. Por otro lado, bueno, sí, si es sorpresa, la idea es que sea sorpresa. Sí preparamos, como Willy decía, vamos preparando cada show. No van a ver lo mismo que vieron en otros conciertos porque preparamos este show. Lo preparamos distinto al que ya hemos hecho en cualquier otro show en México, lo que sea. Justamente eso, o sea, le damos algo especial a este show. Y lo lindo es que sea sorpresa, si lo revelamos ahora, mejor ven a nivel 2. ¿Puedes decir? Ah, bueno, Silverio va a ser parte del show, además de... Y vamos a estar todos en calzoncillos rojos. Todos. Hola, buenas tardes, días. ¿Qué tal? Por acá. Bueno, han mencionado que tienen, y todos sabemos, una historia muy larga. Tendrán fans de la edad de su carrera, supongo. Creen que son... ¿Cómo ha sido esto? Vivir generaciones completas, a lo mejor de fans de gente que va creciendo con ustedes y gente nueva que se va integrando poco a poco a sus canciones, a sus temas que... Y por otro lado, ¿se consideran o les gustaría pensar que son una banda referente del rock latinoamericano de estos tiempos? Básicamente, sí, qué sé yo. En un punto, hay cosas que uno no puede hablarles de uno mismo porque es como te ven. Uno es como se ve uno y nos vemos como lo que somos siempre. Una banda de amigos que toca y que tiene la suerte de que su música tardó en el tiempo, en generaciones. No tenemos una fórmula. Yo digo siempre chiste que si te damos una fórmula, la hubiésemos vendido y nos dedicábamos a otra cosa. No, pero en sí, como que las cosas se fueron sucediendo por... Uno puede analizar una vez qué pasa, ¿no? La conexión con las diferentes generaciones tiene que ver quizá con una coherencia, una forma de hacer canciones que llegan más allá de un momento, o de un estilo, o de un género, o de un país. Me parece que... Y eso no lo pusimos predeterminadamente. Surgió. Tuvimos la suerte, como te digo, por un lado, de que nuestro repertorio se pone mejor con el paso del tiempo. Siempre hablamos de dos canciones que son emblemáticas en la lista de un show de pericos que son inamovibles hoy, que son, por un lado, Runaway y por otro lado, Home Sweet Home, el comienzo y el final del show en muchos conciertos que hemos hecho, donde esas dos canciones, cuando fueron lanzadas en el 94, en un mismo álbum que fue de Pampa Reggae, ni siquiera fueron cortes de discusión. Fueron nitidón video. Fueron canciones que quedaron ahí con el paso del tiempo y con re-grabaciones que hemos hecho en diferentes discos, se tornaron temas que son los más fuertes, ¿no? Entonces son esas cosas que van sucediendo y que uno no las puede manejar, no las puede prever, y gracias a Dios nos acompañan y nos potencian y las nuevas generaciones nos redescubren. 3000 Vivos fue un ejemplo claro de, sí, planear un disco en el cual por primera vez hacíamos una imagen y sonido, un DVD o un long-form video, como se llama ahora, donde nos mostrábamos cómo sonamos hoy, con un repertorio desde el primer disco hasta Sauna América, con reversiones, con invitados, le pusimos categorías, le subimos la vara alto a ese repertorio, y las nuevas generaciones lo descubren, y chavitos pequeños que quizás conocían las rolas, porque las cantaban, porque sus padres o un amigo las cantaban, no sabían de quién eran, y ahora sí ya saben, porque ya tienen imagen y sonido en una sola entidad, digamos, musical, porque ya no es un objeto, ya es una cosa que está dando vuelta por todos lados. Y otro lado también, la cuestión nuestra, de llevarnos bien como personas, de entendernos como un grupo, de respetarnos, de tener nuestras formas de ser, cada uno va creciendo, aparte de diferente manera, como persona, como grupo, como relación, pero en el fondo siempre tenemos un gran vaso comunicante, que seguimos siendo pericos y seremos siempre pericos, más la mitad de nuestra vida siendo pericos, ya casi no hay forma de verlo de otra manera, seguiremos siempre pericos, y tocaremos siempre y cuando, y que va a pasar siempre, que nos divertamos y tengamos por delante un montón de cosas para hacer, ciudades para conocer, ciudades para volver a visitar, ganas de grabar discos, de hacer canciones nuevas, de divertirnos, hay un punto como amateur, sano, de decir, nos seguimos divirtiendo como cuando éramos chavos, o sea, hay algo de eso, si bien somos profesionales, y ciertas cosas ya andan solas por su surco, porque somos una banda con mucho tiempo y nos conocemos, tanto en lo artístico como en lo profesional, hay algo, hay un motor que es el seguir haciendo algo que, que es un lujo, divierte lo que a uno le gusta, y es música, que depende del gusto de ajeno, donde, nada más incierto que el gusto ajeno, uno vive de eso, que las canciones lleguen y gusten, entonces, hay cosas que se pueden prever, con experiencia y un poco de inteligencia, pero hay otras cosas que no, y somos agradecidos de que tenemos 32 años sin interrumpir, es una carrera hecha en base al amor a la música, y a divertirnos, y que finalmente conecta con la gente, aquí, en Argentina y en nuestra Latinoamérica, más o menos la respuesta, si no, de vuelta. Otra vez acá, Argentina por tradición, siempre ha sido una entrega, cuero, todos ellos, el rock mendocino de alcohol etílico, luego vienen las bandas más festivas, por decirlo así, la sonora de Bruno Alberto, para mí también, muy personalmente, es un ejemplo muy claro, la Mostra Tsetse, en qué punto está Pericos, entre estas dos corrientes, o entre estos dos senderos del rock que se hace en Argentina, cuando empezamos con Pericos, 86, 87, estaban también empezando, tenían ya unos meses más los Cadillacs, y teníamos así como común denominador, mucha gente arriba del escenario, que no era muy común en la Argentina, o sea, en la escena del rock, y de bandas en general, se venía más con otro estilo de bandas, no sé, Charlie Alcidia, Fito, León Gieco, después de la Guerra de Malvinas, que hubo todo un resurgimiento del rock allí, tanto Cadillacs como Pericos, en ese momento, surgieron como un aire fresco, algo totalmente diferente, por el tipo de música, sí, más festivo, mucha gente saltando arriba del escenario, mezcla con vientos, que no era muy común, en la escena musical argentina en aquellos años, percusiones, bueno, yo creo que eso fue un poco el secreto así del éxito de este tipo de bandas, después al poco tiempo ya aparecieron los Decadentes también, pero nosotros siempre tuvimos un estilo que podés tener un tema en el cual, o sea, el público salta, baila, y después podés tener un tema como Sin Cadenas, es muy amplio el estilo perico, no hacemos un reggae de raíz, aunque tenemos algunos temas de reggae de raíz, siempre nos catalogaron como la banda de reggae latinoamericano en aquellos años, pero hacíamos el reggae como nos salía en aquellos años, cuando fuimos a Jamaica, los jamaiquinos nos decían, les encantaba, de la forma que hacíamos el reggae, porque, claro, para él no era reggae de raíz, nosotros sentíamos que sí, pero era lo que nos salía, entonces, cuando nos dieron el visto bueno ellos, fue muy importante para nosotros, nos dio como mucha seguridad, y a partir de ahí vinieron discos como Big Suits, o Pampas Reggae, y redescubrimos un poco nuestro sonido e identidad, que bueno, fue progresando después con un disco como Mystic Love, desde cero hasta el día de ahora. Ahora bien, el reggae de raíces político, ¿qué tan sociopolítico cultural es Pericos? Me parece que lo que tomamos nosotros en general, como te dije, no es justamente el género en su totalidad, no se buscó mucho la música, lo original que era en su momento para la escena argentina, fue una banda del cono sur, Aga Reggae, si bien ya venía siendo algo importante en la música anglo, sobre todo en la época de los 70's, previo al punk rock, cuando se inserta el reggae, el ska, el punk rock y todo eso, el Hacelo a Vos Mismo, que surgió en el rock de Londres, creo que nos gustó siempre más que nada eso, si bien en el primer disco hicimos un par de vocaciones, a una temática de rasta, era como un homenaje, era como una vocación, porque era lo que escuchábamos y la poca información que teníamos era de boca en boca, de disco a disco, de un libro que teníamos de un amigo que era un libro sobre este del reggae, era la poca información que teníamos, era una forma de hacer algo en un estilo, como dijo Diego, intentábamos hacer algo que nos salía así, que al final fue algo personal, más que un estilo puro. Y yo creo que el reggae tiene de todo, no tiene solamente contenido político, Marley, las canciones más importantes, si te fijás, las que más han escuchado son canciones de amor, o sea, Marley tiene todo, tiene combate y tiene amor, o sea, como que eso ya es personal de cada uno lo que quiera decir, a veces es como que tiene que ver con la personalidad de la banda, somos una banda democrática, que respetamos las posiciones de todos, y tratamos de que sea algo que a todos nos cierre, cuando escribimos algo, cuando decimos algo, ya sea en una canción, en un acto, o acompañando causas, a veces creemos que es más importante estar cerca de una causa, que solo una canción, no digo que sea mejor o peor, es el camino que elegimos a veces, tocar con ciertas causas que son importantes, de la vida, de la ecología, de los derechos, de lo que sea, tiene más que ver con Pericos, apoyar, que por ahí es solamente una canción, o una postura puramente política, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Horacio Durán, Llaves, Cuerdas y Rock and Roll, ustedes como Pericos, por estos 32 años, ya se consideran una banda tributo, y si es así, les gustaría ir a escucharse, con una banda mexicana, que toque su estilo, que pueda ser, que pueda ser grato disfrutarlos, quiero hacerles una pregunta, en el 2015 a finales, más o menos por septiembre, octubre, en Argentina, se sucedieron varios acontecimientos, la muerte de Carlos García López, Cerati, para ustedes, ¿cómo les afecta esto? ¿Qué lecciones deja en la vida y en el futuro? Son muchas preguntas, vamos de vuelta a la primera. ¿Cómo era lo de tributo? Que si ustedes, el día de hoy, a sus 32 años, ya se consideran una banda tributo, es decir, que lleguen a escucharse, con una banda mexicana, tocando las rolas de los pericos, o sea, hay bandas tributo, hay bandas que hacen el tributo a nosotros, creo que se referencia a eso, ¿no? Sí, sí, sé que hay muchas, algunas las escuchamos, de hecho está saliendo ahora un disco, un disco tributo, Pericosis, de fans, que les gusta la música, y lo están haciendo, y hace mucho tiempo, que escuchamos, que escuchamos música nuestra, y es lindo escucharlo, porque además, si pones en YouTube, yo a veces con el Perico VFB, a veces pongo un poco de gente, que hace covers nuestros, de todos los estilos, de ukeleles, bandas, de hip hop, o otras cosas, de rock, hay bandas de punk, que hacen temas nuestros, es lindo escucharlas, es lindo escucharlas, y también es lindo cuando lo quieren hacer, lo más parecido a nosotros, y ver cómo interpretar eso, a mí me gusta verlo, ¿te dan ganas de meterte a tocar con ellos? Sí, porque ya hemos hecho cosas de esas, sí, hemos tocado a veces con el tributo, pongo una banda, se llama De Patrones, una banda media punk, hice una versión de Nada que perder, y canté un versito, me llamaron a cantar, y le canté, hice una versión, super punk rock, parece, no sé, wizard, y haciendo un tema de pericos, así que está. Hacían, me late, ¿no? Me late, hace mucho, había... Y lo de, el negro, García López y Cerati, ¿qué era lo que habías preguntado? Bueno, que después, fueron varios acontecimientos de septiembre para el final de 2015, donde varios músicos, lamentablemente, Bueno, nosotros también por esa altura tuvimos el golpe más duro que vivimos nosotros como banda, que es cuando murió Horacio nuestro saxofonista, y en particular, lo que vos preguntabas, el negro García López, también, hemos tocado muchas veces con él, con Gustavo Cerati, por supuesto, también, acá, muy, muy recordado el video latino, que él se subió a cantar con nosotros sin cadenas, y él fue parte de, de una película de las abuelas de Espinosa de Mayo, que termina con, con sin cadenas, con él cantando invitado nuestro, con otros artistas, y muchas veces hemos interactuado con los Soda, y bueno, el negro García López, también, un guitarrista emblemático del rock argentino, que, que tocó con Charlie D'Azía, con Miguel Mateos, con un montón, y nosotros también hemos tocado varias veces con él, y bueno, son cosas, lamentablemente, de la vida, ahora, está viendo, justamente, va a haber, tuvo una gira tributo a Cerati, que recién acaba de salir, y nosotros, no te puedo decir que lo considerábamos amigos, pero sí, lo admirábamos mucho, y tuvimos la suerte de poder compartir con él, muchas veces, ensayos y escenarios, y un tipo increíble, un talento impresionante, que fue punta de lanza de lo que fue el rock argentino y latino en el mundo, y por algo, Chris Martin, cantante de Coldplay, va a ser parte de esa gira, así que, nada, o sea, tuvimos el honor, de poder hacer un Vive Latino, con el invitado, y tantas cosas con él, con ambos, vamos. Buen día, muchachos, felicidades por estos, estos años de, de mucho éxito, mucho trabajo, este, Julián Mossi, se denota, este, felicidades, este 11 de octubre, pues va a ser una fiesta, una fiesta, este, tremenda, porque aquí en México, este, realmente vive mucho argentino, y se va a dejar venir, toda la banda, entonces, es, como, como fue, o yo tengo la curiosidad, como fue en Moscú, su presentación, acostumbrados a lo que es, una presentación en Latinoamérica. Bueno, lo que se daba en Moscú, era el marco del mundial, nosotros fuimos en, en el mundial, entonces, este, como fuimos, y también, el evento lo hizo una, una agencia de viajes, que nos llevó hasta ahí, y, y que le daba, a sus pasajeros, a sus clientes, ese evento, que, obviamente, también se, venían todos a Argentina, entonces, en un momento, era como, la ciudad argentina, que fue a ver a la selección, y estaba ahí, y, y con esa euforia, pre-partido, donde, pero había mexicanos también, había, había de todo, en Latinoamérica, pero, pero, básicamente, era gente que había ido, a, a ver al, al fútbol, no es que, no tocamos para gente de, de Rusia, si bien había gente, ¿no? pero, era como un evento, que tenía que ver con el mundial, era un, un teatro lleno, y lleno de, de gente y banderas, y había un clima, que estaba buenísimo, súper efervescente, porque era, antes de, de saber que había pasado, con los partidos, o sea, estábamos, todos con ganas, de, de, de ver fútbol, y, y de escuchar un poco de música, estuvo bueno, estuvo también, con Ciro, Andrés Ciro, que también, es un cantante, muy emblemático, para, para la Argentina, y para todos los que les gusta el fútbol, también, entonces, fue una súper fiesta, además, fue un viaje tremendo, haber estado, en, en, internuestra, mundial, buenísimo. Por este lado, chicos, saludos de acá, Erick Hernández, de Canal Claro, chicos, ustedes fueron, nominados en el 2018, al Grammy Latino, por este disco, 3000 Vigos, este año, ha habido mucha polémica, con artistas del género urbano, por las nominaciones, ¿qué opinión tienen al respecto, y qué opinión les merece este género? Para mí, el género urbano, es un género que está, está llegando solo, en el caso de Argentina, por lo menos, que podemos hablar, de una escena muy grande, de música urbana, ya es hip hop, hip hop, hip hop, vieja escuela, trap, lo que sea, y es una escena que, si bien por ahí, no escucho yo, o no somos de escuchar nosotros, ese tipo de música, la respetamos mucho, porque justamente, además, que está hecho, de forma espontánea, natural, llega de una forma, espontánea, natural, no está pagado, por nadie, es un espacio que lograron solos, es un artista nuevo de trap, y te fijás en sus cuentas, o mismo en Spotify, o Apple Music, o sea, la cantidad de reproducciones, o de seguidores que tiene, es asombroso, eso no se logra más que, de boca en boca, es porque la gente elige, dice sí o no, nadie le impone, por una publicidad, por una radio, es algo que llega solo, algo que se suma, a lo que ya hay, a lo que siempre fue la industria, para mí hay que respetarlo, y dar su lugar, porque, como te digo, ya no es cuestión de, si me gusta o no, ese estilo, es un monstruo, es una cosa grande, allá hay artistas, que son, sumamente llegadores, o sea, acá llega mucho, Pablo Londra, allá también es muy fuerte, pero ya Pablo Londra, es como un artista, que ya se está abriendo, del género, ya está haciendo otras cosas, pero ya hay una escena, muy caliente, y todo el tiempo, se va moviendo, todo el tiempo suben artistas nuevos, un chavo que, tiene 19 años, hace un mes, estaba en la riña de Gallos, o el quinto escalón, haciendo esas competencias, digamos, de lírica, y ya, el mes que viene, ya tiene 500 mil seguidores, es algo que, no se puede, digamos, negar, ocultar, acotar, ni nada, sucede, es un género fuerte, hay que entenderlo, como algo nuevo, diferente, para nuestra generación, donde siempre escuchamos música, de una forma, de una forma vertical, si querés, donde las cosas bajaban, de alguna u otra manera, acá es así, transversal, pum, atraviesa todo, por eso me parece que es algo, a tener en cuenta, a aprender, porque es algo, que todos tenemos que aprender, de qué pasa, no digo la música, no digo, escuchen trap, escuchen hip hop, cada uno va a escuchar lo que quiera, por eso es lo bueno, y así, escuchando cada uno lo que quiere, las nuevas generaciones, eligen eso, hoy eligen eso, no sé qué pasa en la mañana, con el género, si seguirás creciendo, explotando, pero me parece que hay que prestar atención, ser menos prejuicioso, y ser, este, inteligentemente sensible, para entender qué pasa, no hay que ponerse en una trinchera, en contra de, porque no lo entiendo, porque no sé, por dónde, cómo mi hijo escucha esto, y cómo le llegó, le llega, sucede, punto, entendámoslo, es algo nuevo. Buenos días, David Romero, para Promestadio, dos, dos preguntas, en una, qué tanto les ha dejado, esta gira tan larga, como ustedes, como músicos, y, qué tanto de, eso que les ha dejado, se verá, en sus próximos álbumes. Bueno, justamente ahora estamos, hicimos un, un pequeño stop, en la grabación del disco, o estamos grabando, ya vamos, más de la mitad ya, este, grabado, así que bueno, seguramente vamos a continuar con, con el disco nuevo, después de esta gira, pero, hasta ahora viene espectacular, estuvimos en el Teatro Diana, ahí en Guadalajara, con un soldado, este, mucha gente, muy lindo, fue un show, muy especial también, estuvimos, antenoche en Oaxaca, también un concierto muy lindo, muy lindo de la ciudad también, habíamos estado hace poco, hace un año y medio, más o menos, y, bueno, nos queda el Festival Cervantino, en Guanajuato, ¿no? Sí, en Guanajuato, este, que tenemos mucha expectativa, sabemos que es un festival, un festival, un festival clásico, de muchos años aquí, muy importante, este, bueno, después estamos aquí, en el Pepsi Center, con mucha expectativa, después seguimos para, Puerto Rico, y terminamos en Miami, y después, a poquito tiempo, ya nos vamos, tenemos unos conciertos en, en Argentina, y nos vamos para Chile, pero, bueno, en medio de todo esto, seguimos con, con la producción de nuestro disco, que, va a estar seguramente, terminado antes del fin de año, pero saldrá, después de, de verano, que es para nosotros, ¿no? Saldrá marzo, abril, por ahí. Hola, ¿qué tal? Por acá, Axel Villarreal, de Fotomisexión. Son 32 años de trayectoria, ustedes sienten que, la escena del reggae, necesita renovarse, y como segunda pregunta, ¿qué le hace falta a Pericos? Digo, porque lo han vivido todo, ¿qué le hace falta por vivir a Pericos? La escena del reggae, siempre está renovándose, en 32 años, salieron un montón de bandas, y, está bueno que siga así, no es que sea necesario que se, van saliendo bandas nuevas, va creciendo el estilo, cambiando, o va, pero está bueno que se renueve, buenísimo, y, ¿qué le hace falta? Nos falta vivir, hubo de todo, no sé, no sé porque no lo vivimos, el próximo disco, es lo que nos falta vivir, porque en realidad, nosotros siempre, lo que queremos hacer, buenas canciones, que lleguen a la gente, que, que tengan éxito, como toda banda, siempre quiere, que su disco, sea escuchado por mucha gente, y que, y que guste, a esta altura, hemos tocado en muchos lugares, tocamos en Rusia, en Inglaterra, en España, en Italia, en toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Ushuaia, por ahí, no nos pasa tanto, digamos, la libido por lugares nuevos, para descubrir, no, sino, por hacer buenas canciones, y que sigan perdurando, eso creo que es nuestro, nuestro fin, y lo que nos mueve, y lo que nos hace seguir, ¿no? Y yo creo que, no me quiero poner, en Paulo Coelho, ¿no? Pero, cuanto más uno vive, más se cuenta que quiere vivir más cosas, lo que no ha vivido alguno, entonces, como que siempre tenés más ganas, si tuviste más o menos una experiencia de vida promedio, y con la nuestra, que fue una suerte, vivir de lo que hacemos, más cosas, había sido buena con nosotros en un punto, más queremos vivirla, y que más cosas lleguen, de experiencias de vida, las cosas que son, obviamente, las más difíciles de conseguir, ¿no? y ahí está la cuestión, me parece, uno después, y no hablo como personas, sino también como banda, el capital que tenemos, de experiencias, son, realmente, insisto, los 32 años, interrumpidos con una cantidad de vivencias, como cualquier vida, de cualquier persona, con 32 años, las cosas que te suceden, en una familia, entonces, es como que, gracias a Dios, vivimos, y hemos pasado por muchas cosas, buenas y malas, pero, tenemos hambre de más, de repetir algunas, y de nuevas también. Hola, ¿qué tal? Víctor Soto, de TV Radio MX, felicidades antes que nada, y bienvenidos a México, este, ¿qué tuvo de especial, Silverio, para ser invitado especial, en este concierto, que darán el próximo viernes, y si, este, ¿cómo se llama? este, próximo viernes, tendrán una canción, este, especial, para despedir esta gira, que ya está, en finales, ¿no? Yo creo que, justamente, era una idea loca, descolocante, inesperada, que va a generar algo, único, si te decían, te digo, si siberio, nadie pensaba, que podía ser posible, pero me parece, ahí está el chiste, la gracia, ¿no? Por un lado, va a tener algo prearmado, por otro lado, va a ser, misterio, o misterio, o caos, pero ahí está, la gracia, la onda, me parece, como que, básicamente, era, cosas como, no puestas, pero muy difíciles, de preimaginar, lo que sería esa unión, así que, misterio para nosotros, también, sobre todo, sin red, sin red, lo invitamos, y que sea lo que sea, Gastoncito está hablando mucho con él, nos cruzamos con él, en Chicago, porque hicimos un show, compartimos un festival, este, y ahí, ahí lo conocimos, a él, ¿no? Tenemos la misma marca, ropa interior, también. Yo lo conocí, en la entrega, de los premios, de la luna, del auditorio, ahí, gran personaje, a mí, en lo personal, a mí me gusta, Silberio, y me parece, que está bueno, como, la riqueza, también, de lo que es la música, la música es súper generosa, y, y de estas cosas, que uno no esperaba, antes nos preguntábamos, por qué habíamos hecho, lo que habíamos hecho, con Carla Morrison, como que les parecía, como algo por ahí, también, no típico, y yo digo, ¿por qué no? Si en realidad hay que probar, y generalmente, todas estas cosas, salen cosas, generalmente, alucinantes. Yo, lo que creo, que tiene que pasar, es que, las dos partes, tengan ganas de hacerlo, cuando a veces se arma, como esto tan, tan popular, que son los featuring, o sea, las, compartir con otro artista, y, te das cuenta, cuando algo es natural, y cuando no. Y, a veces por ahí, bueno, uno pensaba que de una manera, sale de otra, pero yo a esto le tengo otra fe, me parece que, a nosotros nos gusta siempre la aventura, y, todo lo nuevo es bienvenido, sin, justamente, lo que no queremos nunca, es repetirnos, y es la emoción de lo nuevo. Así que, bienvenido, Silverio, cada que sea un cabo serponso. Bueno, una pregunta más, ¿cuál es la locura más grande, que han compartido en 32 años, como familia? Los enanos. Una fiesta, en Las Vegas. Hay cosas que no se pueden contar. Los enanos pintores, no todos los enanos. ¿Y cómo definirían, a la banda Pericos, así se los voy a poner de fácil, con un trapiche, o con un fernet? No, nosotros con trapiche, obviamente, porque nos gusta, por un malveco, malvecaster, malvecaster, que es el que hace acá, nuestro cantante, que es el vino de él. Pero, nosotros, de movidas locuras, hemos hecho bastante, somos un grupo de los 80, hay un personaje argentino, que dice, que el que vivió en los 80, y se lo acuerda, es que no lo vivió, entonces, nosotros no nos acordamos nada, de lo que hicimos en esas primeras épocas, y, después, nos definimos como una familia, porque la verdad que, después de, mirá, me emocione, mirá, pará, después de 32 años, de estar juntos, la verdad, somos una familia, o sea, vivimos más entre nosotros, que a veces con nuestros propios hijos, con nuestras mujeres, estamos mucho de gira, nos gusta tocar, nos gusta salir, subirnos al avión, subirnos al bus, y la verdad que, si algo nos caracteriza, tal vez nos hermana, con los decadentes, es un grupo que toca 100 shows al año, 120 shows al año, estamos siempre tocando, ininterrumpidamente, en 32 años, y eso nos hace que seamos como hermanos, o sea, con lo bueno y lo malo, que uno tiene de relación de hermano, nos conocemos de memoria, creo que eso se nota mucho en el escenario, en la manera de hacer música, es como un equipo de fútbol, que ya juega de memoria, y tiene obviamente sus precios contra, pero sobre todo, nos respetamos mucho, respetamos mucho a Pericos, volviendo a la primera pregunta de todas, somos gente muy agradecida, con lo que nos tocó vivir, con ser músicos en Latinoamérica, y vivir de eso, sabemos lo difícil que es, tenemos muchos amigos músicos, entonces, estamos muy agradecidos a 32 años de carrera, y poder venir a un Pepsi Center, que tal vez es el show más grande, que hacemos nosotros solos, en nuestra historia en México, entonces, estamos en nuestro mejor momento, y eso a veces te cuesta darte cuenta, y estamos muy agradecidos de eso, muy muy agradecidos. Es como matrimonio múltiple, más o menos. Poliamor. 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 Sí, es una mezcla de, te juro que todo tipo de relación, de interacción humana, tiene... Todo tipo no. No, no, bueno, no digo carnal, pero de respeto, de amor, y cofraternidad, tipo familia, compañero de trabajo, amigo, socio, es toda una mezcla. Y sí, es raro, pero solamente estando en una banda durante 32 años, podés acercarte un poco, querer transmitir a lo demás, lo que se siente estar en una banda de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, en 3.000 vivos, cuando nosotros estuvimos armando toda la previa, que fueron como dos meses y pico de trabajo, es cuando vos te das cuenta, si soy, ¿qué dejo afuera de este repertorio que hago? Y a veces ciertos golpes como eso, como ciertas nominaciones a premios, como ciertos lugares como este, son los que te hacen dar cuenta, uy, mirá, mirá dónde estoy, mirá dónde llegué, mirá, te hace valorar cosas que la inercia del trabajo y de la gira a veces no te hacen verlo, o sea, estás todo el tiempo haciendo cosas, como contaba antes Diego, ahora volvemos al disco nuevo, volvemos a, de gira Chile, entonces, esa inercia a veces no te deja valorar o ver lo privilegiado que no es, y está bueno, a veces parar y decir, uy, mirá qué bueno, entre amigos, llegamos a esto. Vamos con la última pregunta, por favor. Hola, otra vez, retomando la pregunta de mi compañero sobre las grandes pérdidas que hubo en la música argentina, el otro día platicaba con una banda que se llamaba La Burrita Cumbión, no sé si la ubiqué, y ellos me comentaban que cada vez hay menos leyendas en la Argentina, ¿ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Creen que sí se están acabando las leyendas de su país? Pasa que también hay que pensar en el momento en que esas estrellas o leyendas surgieron, eran pioneros, eran pocos lo que había, eran pocos artistas que se dedicaban cien por cien a su arte, ya sea pop, rock, no es como hoy, la comunicación era otra, el lugar del rock era otro, no estaba en la autopista como está hoy, la sonoridad rock ya estaba, lo que llamamos la colectora, la que está al costado de la autopista, y no solamente era el talento, era el esfuerzo, las ganas, la determinación de ser, de seguir construyendo su música, su lugar, entonces quizá en ese momento quedan como más grandes quizá a la distancia que otros que están hoy, como fueron constructores de una primera etapa del rock, van a ser siempre icónicos, van a ser más fuertes que los que estén hoy, pero es una cuestión de percepción, no es de valor de uno u otro, aquellos que estuvieron en su momento, fueron los primeros, llegaron, clavaron la bandera, su personalidad, construyeron un rock, en momentos difíciles, políticos, sociales, económicos, y mismos de la música, entonces siempre van a tener un perfil mucho más alto, y ellos lo merecen, porque fueron los primeros y estuvieron ahí, y solamente ellos saben lo que era estar ahí y aguantar su propio perfil, su carrera, su historia, su entorno, un entorno que no era tan amable del rock en su momento como hoy, si bien había mucha gente que escuchaba el rock y el rock no estaba, no era algo dulce hoy, quizá como sucede hoy, que el rock está en todos lados, en cualquier lugar, hoy todo convive, en ese momento realmente era entendible que esos artistas a la distancia tomen ese lugar, pero no creo que sean más o menos que los artistas que tenemos hoy nos representan, por eso yo creo que por ahí la distancia, el tiempo y el momento histórico en que aparecieron esos íconos los hacen más grandes, pero no creo que nos quedemos sin, cada vez tenemos que mirar un poco más a la costa y ver que hay muchos más que están construyendo como aquellos que construyeron hace 40 años, la leyenda de mañana, claro, la leyenda de mañana, y el tiempo dirá, su obra, mirá en qué lugar los ubiquen cuando dejen este mundo. Muchas gracias chicos, para finalizar haremos unas últimas fotos, por favor. Gracias.